Corrin Royce Y el caballo Se nota que hace falta cariño Aunque experiencia sé que piense más Soy más joven pero sé lo que he vivido Voy contigo en lo que quiero hasta más Si quieres amadarte y sin vida dejarte Tu barco mi experiencia, tu sobrevivencia Si quieres hacer cuadrarme yo me atrevo hasta llorarte con razón Quiero aprendernos conmigo, lo que hablas conmigo Cada vez logras un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca has subido Esa noche no me olvido Ay, mami Hombre, vos sos por los ojos Castilla, castilla Y el gris No te lo parezca Y el cabello Por lo visto, mami, eres como el vino Con el tiempo, tú te has puesto mejor Y probarte sigue siendo delirio Comencemos esta aventura tú y yo Si quieres amadarte y sin vida dejarte Tu barco mi experiencia, tu sobrevivencia Si piensas en yo estarme yo me atrevas a ayudarte con razón Quiero aprendernos conmigo, lo que hablas conmigo Y que descubras un poquito más Y que descubras un poquito más Y que descubras un poquito más Y que descubras un poquito más